Yo soy Andrea Ganuza y soy una de las organizadoras de PUNC, el primer festival de autoedición de Pamplona e Iruña. PUNC es un festival de autoedición autogestionado y autoeditado que pretende como ser un punto de encuentro de creadores de Pamplona y otras partes del universo. Pues supongo que cada sitio tendrá que ver con la ciudad en la que se hace, pero nosotros por ejemplo en Pamplona sí que teníamos muy claro que no teníamos un recorrido, un sitio donde encuentro de artistas y gente joven. Entonces creíamos que si ese sitio no existía teníamos que montarlo nosotros. Entonces este sentimiento es del que nace PUNC y esperemos que siga por muchos años. Pues los objetivos eran primero conquistar un poco el panorama artístico pamplonés que nos hacía pelear entre nosotros por conseguir un premio, etcétera, o ser los últimos de la fila siempre. Y el segundo objetivo que venía directamente de esto es que nos conociésemos, porque siempre nos invitan a competir todas las convocatorias y todos los concursos. Y también pues suele pasar que en Pamplona todo el mundo se va, se va fuera porque no hay muchas cosas. Entonces los que estamos aquí solemos estar un poco hastiados. Entonces también surge de este interés por conquistar la propia ciudad natal. Gracias por ver el video.